Un muerto y cuatro lesionados fue el resultado de un accidente de una camioneta el cual se registró en la carretera que conduce la tenencia de Corona a la caballera municipal de Periván. Se pudo saber que el abroxizo y chofer de la unidad se llamó Adrián, de 18 años de edad. Él tenía su domicilio en la colonia Pedregal, en Periván. Mientras que los otros jóvenes, dos hombres y dos mujeres, de ellos se desconocen sus generales, pero uno se encontraba delicado de salud y fue llevado al Hospital Santa Fe para su atención médica. Los demás se retiraron del sitio en compañía de sus parientes. Trascendió que los muchachos festejaban el cumpleaños de uno de ellos y presuntamente consumían bebidas embriagantes a bordo de una camioneta de la marca Jeep de color negro con placas de circulación del estado de Jalisco. Al parecer estuvieron un rato en la comunidad de Corona y posteriormente se dirigían a sus domicilios momento en que se registró el aparatoso accidente con los resultados ya mencionados.